Gracias, buenas tardes. Efectivamente, aquí en las instalaciones de Medicina Legal en la capital de Norte de Santander ya se encuentra el cuerpo sin vida de alias Danilo, máximo jefe del Frente 33 de la FARC que operaba aquí en la zona del Catatumbo Norte de Santander. El cuerpo de alias Danilo llegó hasta Medicina Legal acompañado del cuerpo de su compañera sentimental y de un guerrillero más que al parecer hacía parte de su anillo de seguridad. Según las autoridades, José Pimenio Molina hacía parte de los 50 extraditables hacia los Estados Unidos más importantes que tenía en estos momentos el gobierno nacional. Era el enlace con alias Megateo para el manejo del narcotráfico. Además, también las autoridades han dicho que era el responsable de los últimos atentados en las Mercedes, zona rural del municipio de Sardinata, que en lo que va corrido del año deja por lo menos 15 policías muertos. Los cuerpos de los otros guerrilleros que murieron durante este bombardeo realizado en las últimas horas en zona rural del municipio de Acarí, Norte de Santander, pues aún no han podido ser recuperados en el lugar de los hechos. Las autoridades han indicado que se sigue trabajando para tratar de recuperar por lo menos 15 o 10 cuerpos más de guerrilleros. Nosotros estaremos atentos al desarrollo de esta información. Por ahora, continúen con más de Oriente Noticias y tengan muy buena tarde. Gracias por ver el video.